Hola amigos, en este vídeo se ve un ovni destellando, Madrid 12 de mayo de 2012. Siguiente vídeo, un ovni como se esconde detrás de los edificios, ahora cámara lenta. Y aquí, en Jaén, España 11 de mayo de 2012. Desaparece, y se esconde detrás de los bloques y vuelve. Como pueden observar en este vídeo, se puede ver una figura pero en cámara lenta. Fíjese. Eso es. Gracias por vuestra colaboración, hasta otro programa, hasta luego.